Angélica Link, nombre del personaje Saeco Saeco esta noche en el Cosplay Surface Cada vez que veo la realidad más lejos está Mis emociones se destruyen sin vida Ya no existe lugar donde ir Pero como por la lluvia de sangre Que no desperté de todo realmente No me sentí El mundo creer Por si desapareció Cada vez bello y es por ello Yo solamente perdí y puedo vivir Fuerte los aplausos para Angélica Link Estuvo esta noche con nosotros en el Cosplay Surface